Hoy quiero hablaros de quien yo considero el más grande general del siglo XX, Georgi Konstantinovich Zhukov. Georgi Konstantinovich Zhukov nació el 1 de diciembre de 1896, en una familia campesina muy pobre, en la región de Kaluga, centro de Rusia. En 1915 comenzó sus andares al ser reclutado en la caballería, del ejército imperial ruso, y a partir de ahí participó en todas las guerras, comenzando por la primera guerra mundial. Posteriormente sirvió en el ejército rojo durante la guerra civil rusa. Su capacidad como estratega y militar le permitió ya en 1930 obtener el grado de comandante de brigada. No obstante, este año comenzó una de las épocas más oscuras de la era soviética, la gran purga, que duró 10 años, les costó la vida a 780.000 personas y diezmó al ejército rojo. Para que entendáis la situación, los soldados podían denunciar a los oficiales por no gustarles el trato y esta acusación podía terminar en una pena de muerte por traición. A continuación, leeré un fragmento de las memorias de Zhukov. Una tarde en 1937 entró en mi despacho el comisario de cuerpo Fomin. Estuvo dando vueltas hasta que por fin dijo. Sabes, mañana se reúne el activo de los comunistas de la cuarta división, de tercero y el sexto cuerpos. Van a examinar tu conducta como comunista. Yo pregunté. ¿Qué he hecho para que examine mi conducta a una reunión tan grande? Además, ¿cómo van a examinar mi conducta sin haberme presentado previamente ninguna acusación para que yo pueda preparar las explicaciones correspondientes? Yo no estoy al corriente de las declaraciones que se han recibido dijo Fomin. En efecto, al día siguiente se juntaron unos 80 comunistas y me invitaron a la reunión. La reunión empezó por la lectura de las declaraciones de varios oficiales e instructores políticos de la cuarta, la vigésimo cuarta y la séptima divisiones en las que se indicaba que a muchos oficiales e instructores políticos los había castigado inmerecidamente, los había reñido con grosería y no los había ascendido. Según decían algunos, había retenido premeditadamente a cuadros expertos, con lo que había causado deliberadamente daño a nuestras fuerzas armadas. Resumiendo, se pretendía reconocer que yo había empleado métodos enemigos en la educación de cuadros. Después de la lectura de varias declaraciones comenzaron los debates. Como correspondía, intervinieron en primer término los que habían presentado declaraciones. A mi pregunta de por qué habían presentado las declaraciones contra mí tan tarde, pues habían pasado año y medio o dos años de los sucesos mencionados, respondieron. Temíamos a Zucco. Ahora son otros tiempos. Ahora los arrestos nos han abierto los ojos. Por suerte el proceso quedó en nada, pero fue similar a otros muchos que acabaron en muerte. De hecho 3 de los 5 mariscales, 13 de los 15 comandantes de ejércitos, 8 de los 9 almirantes, 50 de los 57 generales de los cuerpos de ejército, 154 de los 186 generales de división, todos los comisarios del ejército y 25 de los 28 comisarios de los cuerpos de ejército, de la Unión Soviética fueron juzgados y condenados. Por suerte, como dijo Chukev en sus memorias su proceso quedó en nada. Con este ambiente llegamos al año 1939, cuando Chukev recibió el mando del recién creado primer grupo de ejército soviético mombol. La causa de la creación de este nuevo ejército por parte de la Unión Soviética fue que Japón en su plan expansionista había dominado Manchuria y tenía problemas fronterizos con Mongolia. Aunque en realidad las pretensiones de Japón iban más allá, pues pretendía apropiarse de los abundantes recursos naturales de Siberia. Mongolia quien era comunista desde el año 1924 había firmado en 1936 con la URSS un acuerdo de cooperación mutua que obligaba a cada parte a acudir en ayuda de la otra en caso de agresión por un tercero. Las acciones comenzaron el 11 de mayo de 1939 con pequeños combates, pero los japoneses reforzaron su ejército y lo que aparentemente eran pequeñas escaramuzas se estaba convirtiendo en una gran operación. De hecho, Japón reunió 75.000 soldados, 182 carros de combate, 700 aviones y 500 cañones. Por esta razón Zhukov solicitó mayores refuerzos al comprender que se avecinaba una gran batalla. Luego de reforzadas las tropas soviéticas llegaron a los 50.000 hombres, 498 tanques, 216 piezas de artillería y 581 aviones. La doctrina militar japonesa en esos tiempos para las unidades del frente era mantener su posición respondiendo con todo el fuego posible y esperar la ayuda de la retaguardia y precisamente esta doctrina fue su perdición. Hay que destacar que durante la Primera Guerra Mundial las batallas se desarrollaron en las trincheras por lo que estrategias como esta eran muy comunes. Sin embargo, Zhukov desde hacía tiempo se posicionaba como un visionario de las nuevas técnicas militares, y se decantaba especialmente por el potencial de los carros blindados. Sin embargo, su predilección para experimentar maniobras con tanques no era del todo aprobada por sus superiores del Partido Comunista y el Ejército. Ahora Zhukov se encontraba en una gran disyuntiva, las tropas soviéticas eran inferiores en número de hombres, cañones y aviación, pero superior en cantidad de carros de combate si se avecinaba una gran ofensiva japonesa que comenzaría el 24 de agosto, así que tomó una decisión muy arriesgada. En caso de fracasar no solo el ejército soviético sufriría una derrota, sino que el mismo seguiramente terminaría como el mariscal Vesili Blucher quien entre julio y agosto de 1938, encabezó las fuerzas soviéticas en la batalla del lago Hassan contra tropas japonesas, en la frontera entre la URSS y la Corea japonesa. Esta batalla terminó en victoria soviética, pero sufrieron muchas bajas, fue acusado de espiar para los japoneses y ejecutado en 1938. No obstante no se amedrentó y decidió utilizar técnicas de la guerra en profundidad basándose en su superioridad en carros de combate. Para llevar a cabo esta estrategia los soviéticos tuvieron que realizar un esfuerzo logístico impresionante sin que los servicios secretos japoneses descubrieran sus planes. Otra parte del plan fue extender la línea del frente para diluir las tropas japonesas en una mayor extensión de terreno. Luego de realizados todos los preparativos, finalmente en la mañana del 15 de agosto de 1939, una oleada de 150 aviones bombarderos soviéticos arrasó las líneas japonesas, causando una gran confusión. El bombardeo por aire fue seguido del fuego de artillería, lo que allanó el terreno para el ataque definitivo terrestre. El ejército japonés jamás se había enfrentado a un ataque como ese, el ruido era ensordecedor, los soldados se encontraban acurrucados en sus trincheras aterrados y en ese momento todo empeoró. Casi 60.000 soldados soviéticos cruzaron el río Halhingol y se lanzaron a la carga, en lo que a todas luces parecía un ataque frontal convencional. Los japoneses esperaban esto y creían poder detener el ataque. Sin embargo, la táctica empleada por Chukev guardaba una sorpresa, había reservado dos divisiones de tanques que, en poco tiempo, rodearon al enemigo por ambos flancos y acabaron con los suministros de la retaguardia. En este momento ya la suerte estaba echada. Pronto el ejército japonés se quedó sin suministros y agua, muchos oficiales cometieron seppuku, y terminó con la rendición del Japón a los pocos días. Sobre el campo de batalla quedaron 18.000 soldados japoneses muertos y los planes expansionistas de su país a costa de la Unión Soviética. El 31 de agosto de 1939, el embajador japonés en Moscú recibió instrucciones de Tokio para comenzar las conversaciones de cese de hostilidades con los soviéticos. El día 14 de septiembre se propuso con éxito un alto el fuego, manteniendo cada uno sus posiciones y el 9 de junio de 1940 se alcanzó un acuerdo fronterizo, y un año después se lograba un acuerdo conocido como Pacto de Neutralidad. Esta derrota de Japón y este Pacto de Neutralidad tuvieron una gran importancia en el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, pues por una parte modificó los planes expansionistas de Japón llevándolo al ataque de Pearl Harbor y por otro ayudó a la Unión Soviética, pues desarrolló la guerra en un solo frente y no en dos como habría ocurrido de tener que luchar con Alemania por un lado y con Japón por el otro. Por esta operación, Zuko recibió el título de héroe de la Unión Soviética y fue jefe del Estado Mayor del Ejército Soviético, pero Occidente no prestó la debida atención a esta batalla. Por lo que el uso pionero de columnas móviles blindadas fue ignorado, y los aliados confiados en tener ejércitos mejor armados y preparados fueron derrotados por los alemanes y su guerra relámpago. Esta gran sorpresa llevó a que en solo seis semanas los nazis derrotaran a Francia, Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos. Ahora Alemania dominaba a Europa y solo era cuestión de tiempo que invadiera a la Unión Soviética, quienes sentían la falsa tranquilidad de haber firmado un pacto de no agresión el 23 de agosto de 1939, solo nueve días antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué habría pasado si al comienzo de la Segunda Guerra Mundial los países occidentales hubieran estudiado la batalla de Jalgingol y por tanto se hubieran preparado para la guerra relámpago alemana? Si os ha gustado den un like, suscríbanse y no se pierdan el capítulo segundo sobre Chuques y la Gran Guerra Patria.